Este es un homenaje a Javier Solís, que es el padre de Jorge Negrete y de Pedro Infante y de Vicente Fernández. Por cierto que Vicente Fernández mandó matar a Felipe Arriaga. Voy a decirle adiós a mis amigos. Voy a jugar ahora en el cielo. Aunque voy a jugar con los santos. Les mando este saludo a los estadounidenses. Me despido ahora de Vanessa. Y le pedí por Dios que nunca llore. Que recuerde por siempre a su hija. Que yo de Dios nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me preocupa. Que dejó tan solitos a mis papás. Mi padre y mi madre ya están viejos. ¿Quién en mi ausencia les ayudará? ¿Quién les irá a comprar papel sanitario? ¿Quién los atenderá del coronavirus? ¿Quién les contestará si preguntará? Por este hijo que nunca jamás volverá. ¿Quién me les va a rezar si ellos murieran? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura? Si los veo desde aquí en el cielo que es mi lugar.